La Municipalidad de La Victoria clausuró esta misma mañana el centro comercial Polvos Azules. ¿Qué fue lo que sucedió? La estructura, según dicen, presenta una condición de alto riesgo. Muchísimas veces hemos visto operativos en el lugar hablando de piratería, pero en esta oportunidad más bien fue a la seguridad. Desde mayo les hicieron una serie de observaciones que no subsanaron y esta mañana la sanción llegó. Polvos Azules fue clausurado temporalmente por presentar una condición de riesgo inminente. Nosotros nos hemos reunido en más de tres ocasiones con las asociaciones y fueron ellos los que nos pidieron el plazo. Ellos lo fijaron y no lo cumplieron. Son más de 2.000 comerciantes que alberga este conocido centro comercial, ubicado en la primera cuadra de Paseo de la República. En los encuentros con el municipio victoriano aseguraron cumplir con las recomendaciones en cuanto a las instalaciones eléctricas defectuosas que podrían ocasionar cortocircuitos motivos del cierre. Estamos hablando de la vida, de la vida. No hay plata que compre la vida de una persona. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es trabajar antes que se produzcan los desastres. La multa equivale a dos UIT, es decir, 8.400 soles, y la medida complementaria de clausura hasta que se regularice la infracción. El alcalde Joe Forsyth enfatizó que las campañas son constantes y hasta diciembre, época en que las ventas se incrementan por la campaña navideña de fin de año, esperan inspeccionar todo el distrito para evitar desenlaces fatales. ¡Gracias!